Buen día, esta es una demostración de cómo crear un artículo en el Sistema Contable.net Esta es la versión estándar pero también va a servir para la versión con facturación electrónica de Perú, de Colombia y también de Costa Rica Debemos tomar muy en consideración que debemos tener definido lo que son los grupos y los subgrupos y también lo que son las medidas antes de crear un artículo porque son registros que se van a utilizar en este formulario, en esta tabla de artículos que es una tabla protagonista de lo que es la parte de inventario, ventas y compras Para crear un artículo entonces procedemos a presionar acá en el botón nuevo, en la parte superior, nos limpia la mayoría de las cajas Y vamos a colocar una codificación, yo voy a colocar el código número 8000, este va a ser el teclado Microsoft Vamos a colocar acá genérico Y en modelo vamos a colocar cualquier modelo, 2500 En grupo seleccionamos entonces que es un teclado y base, aquí también en subgrupos nos coloca cuáles son los subgrupos del grupo de teclados Tenemos hasta ahora teclados alámbricos y teclados sin alámbricos, en este caso va a ser un teclado alámbrico Seleccionamos, dejamos acá de tipo de venta, base para la venta, dejamos acá la fecha actual que es el día de hoy En esto actual ni siquiera acá nos permite hacer la modificación porque el stock se va a incrementar y va a decrementar de acuerdo a las entradas, a las salidas, a las ventas y a las compras que se hagan en el sistema En la parte de los precios vamos a colocar 25 bolívares, acá en precio 2 no lo vamos a agregar, es opcional Aquí en costo vamos a decir que nos costó 20 bolívares En unidad de medida podemos seleccionar entre pieza y unidad, me gusta más unidad Vamos a colocar el código de barra que es este que tenemos acá En observación simplemente no vamos a agregar nada, en stock mínimo vamos a dejar 100 Esto es criterio del usuario del sistema En stock máximo, aquí en stock mínimo nos vamos a dejar 100, vamos a dejar 10 unidades Y en stock máximo vamos a colocar 100 unidades ¿Qué es stock mínimo? Cuando llegue el stock mínimo del sistema en un reporte va a avisar Que ese artículo está por debajo del stock mínimo y por lo tanto ya hay que hacer un pedido a nuestro proveedor En stock máximo es el tope que se requiere para que nuestros inventarios no excedan ese stock No sé si me explico bien pero espero que si tienen alguna duda lo puedan preguntar acá en los comentarios En la parte de impuestos tenemos el primero que es el impuesto general y el último que es exento Vamos a seleccionar acá el impuesto general que es el número 1 En número de piezas, bueno acá no le vamos a agregar ningún valor En stock de reposición, este stock que está acá debe estar dentro del rango del stock mínimo y el stock máximo Cuando el usuario le haga movimientos a este artículo y su stock de reposición llegue a 20 Vamos a dejarlo en este caso en 20 El sistema ya puede generar una requisición de forma automática Y esa requisición el usuario le va a hacer un pedido a su proveedor En precio de otra moneda, si deseamos manejar otra moneda lo podemos agregar acá, en este caso no lo vamos a hacer En decimales y en redondeo esto tiene mucho que ver con los informes de stock Se usan mucho los informes de stock Eso quiere decir que si por lo menos aquí tenemos teclado, teclado no maneja decimales, dejamos en 0 Y el redondeo va a ser también en 0 Si tenemos por ejemplo harinas por agranero, que maneja decimales por ejemplo Que vamos a tener 5 kilos con 600 gramos Entonces colocamos acá, lo colocamos con decimales y con el redondeo que corresponda Una vez teniendo estos datos también tenemos acá una pestaña para agregar los compuestos Si este artículo que está acá se compone de otros artículos que tengamos en el inventario Lo podemos agregar acá, en este caso no nos interesa Y vamos entonces, también podemos agregar de este lado de la parte derecha Una imagen y se recomienda que la imagen sea de 100 píxeles Tanto de ancho como de altura Entonces vamos a presionar guardar, vamos a guardar nuestro artículo Nos pregunto si deseamos crear y le decimos que sí Listo, allí está creado nuestro artículo que de tipo teclado Para darle movimiento, o sea este, para darle stock actual a este artículo lo podemos hacer en ajuste Presionamos nuevo, ya tenemos un tipo de ajuste, de qué tipo de ajuste va a ser el tipo de entrada Entonces el artículo es el 8000 lo podemos conseguir por acá Y también lo podemos buscar en esta ventanilla que tenemos acá, buscar el 8000 Vamos a colocar acá teclado, todos los teclados Y tenemos un solo teclado, por ejemplo aquí de este lado tenemos los almacenes disponibles Se dan cuenta que en este caso vamos a agregar una entrada al almacén A1 Aquí lo tenemos Cantidad de teclados que ya teníamos en existencia, 10 Su costo que habíamos definido era de 20 bolívares por 10, nos da una cantidad de 200 bolívares Entonces presionamos crear el registro de la entrada También pudimos haber agregado una descripción, vamos a agregarla Vamos a decir aquí valores iniciales Ok, por colocar algo Y presionamos entonces guardar Cuando nos vayamos nuevamente A la parte, al formulario de artículos Vamos a cruzarnos por acá en artículos Aquí nos dice 0 o no, pero vamos a actualizar Nuestro formulario El stock actual entonces Es de 10 unidades Porque esa fue la cantidad que agregamos No fueron 20 sino 10 unidades, aquí está Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!